Ford Super Duty F-250 Otra máquina de la marca Ford y que pertenece nada más y nada menos que a la línea Super Duty Si quieres ver el potencial de esta bestia recomiendo que te quedes hasta el final del video Antes que nada esta camioneta con el simple hecho de ver su apariencia se sabe que es de la poderosa línea de Super Duty Pero lo que llama la atención es que es prácticamente la misma carrocería del Ford F-350 conservando grandes dimensiones Y claro al ver que no tiene una plataforma como las que normalmente tienen los F-350 en Venezuela Podrás darte cuenta de que no tiene tanta capacidad de peso o que no puede transportar un tractor en pleno fango Como lo puede hacer el Ford Trichton F-350 y que por si fuera poco tiene una caja de velocidades automática y no sincrónica Contando todo eso mira de lo que es capaz de hacer Ford es una de las marcas más duras el poder americano Y más aún cuando se trata de vehículos de estas características Y la F-250 no sería la excepción Es una camioneta que como mencionamos anteriormente quizá no sea tan usada para el trabajo pesado Pero dentro de lo que está en sus posibilidades no ha defraudados a quienes la usan Fuerza, comodidad y calidad es lo que brinda al igual que los demás modelos de su línea Y aquí una muestra de esto Y aquí una fundación Como no tiene una amplia capacidad de peso Ford le dio a esta camioneta la fuerza necesaria para arrastrar una buena cantidad de peso No importa el terreno o la situación La F-250 tiene la fuerza necesaria para el trabajo Y claro, existen otras marcas como Toyota con verdaderos 4x4 Pero quizás fueron vehículos creados atacando otros puntos fuera del asfalto Por ejemplo, aquí podemos ver al Toyota FJ70 intentando remolcar todo ese peso Pero ni siquiera mueve la carga Y aquí tenemos a la F-250 de Ford en fango Arrastrando una cantidad de peso un poco similar y prácticamente en stop Y con una capacidad de peso de solo 1436 kilogramos Y sin ninguna modificación para elevar su potencial Y si nos enfocamos en lo que tiene que ver con su competencia Al igual que el Ford Super Duty F-350 destronó al Rey Camión de Chevrolet Esta F-250 le gana por mucho a la Chevrolet Silverado fuera del asfalto Y esta batalla es bastante justa Ya que ambas camionetas poseen cajas de velocidades automáticas Pero cuando recién había salido esta camioneta Ford dejó que sus usuarios le hicieran retos a estas camionetas Y lo fueron cumpliendo de manera exitosa Cosa que no hizo la competencia Y lograron ganarse la confianza de los espectadores a través de redes sociales Y una vez más quedó demostrado que Ford no tiene comparación con Chevrolet fuera del asfalto En resumen, cuando se habla de fuerza Ford es la mejor decisión Pero al igual que el Ford F-350 Los modelos más actuales del F-250 no llegaron al país Actualmente solo se cuenta con estos modelos que ya están descontinuados En comparación con los nuevos que han salido En cambio, en Estados Unidos que es donde se fabrican Se pueden ver los nuevos modelos de la serie Super Duty Y hasta con un buen presupuesto gastado para mejorar el aspecto y suspensiones de estas camionetas Y claro, con una buena modificación Con un motor turbo alimentado que arrastra lo que sea Una vez más, nos despedimos con la conclusión de este video Suscríbete y dale like al video para el apoyo de esta comunidad Comenta de que parte estás viendo el video Hasta la próxima